vamos a leer el evangelio según san mateo en el capítulo 6 versículos 19 al 23 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos no atesoren para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban háganse tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que los roen ni ladrones que abren boquetes y roban porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo si tu ojo está sano tu cuerpo entero tendrá luz pero si tu ojo está enfermo tu cuerpo entero estará oscuras si pues la luz que hay en ti está oscura cuánta será la oscuridad palabra del señor gloria a ti señor jesús una vez que jesús en el sermón de la montaña nos ha puesto en el corazón de la revelación de la paternidad de dios precisamente con la enseñanza sobre la oración ahora da un nuevo paso hacia adelante educando a sus discípulos en lo que se desprende de ella esto es el abandono en la providencia paterna de dios y bueno pareciera no pareciera casualidad que el paso siguiente a la oración y al ayuno sea precisamente el abordaje de la manera como uno gestiona las preocupaciones de la vida todos lo sabemos gran parte de la vida de uno se ocupa precisamente en este tipo de cosas sobre todo consumida por la ansiedad por los logros por los bienes que hay que conservar y por lo que nos traerá el mañana que nos va a deparar la cuestión de fondo entonces es en quien se apoya con estabilidad mi corazón el mayor valor hacia el cual apunta mi proyecto mis energías el empleo del tiempo mis esperanzas cuáles y claro según la respuesta que uno de la vida de uno tomará una ruta precisa en una u otra dirección creceremos o nos perderemos y jesús nos ayuda a responder a esto a partir de dos fuertes enseñanzas basadas en imágenes dos imágenes primero la del tesoro y luego la del ojo veamos la primera en el capítulo 6 versículos 19 al 21 de mateo jesús comienza de esta manera no atesoren para ustedes tesoros en la tierra la imagen nos lleva a pensar en esa tendencia de uno al tener y tener al consumismo al amasar inútil de bienes que son pasajeros pero sobre todo jesús ha colocado una palabra precisa para ustedes atesorar para sí mismos bueno es bueno contextualizar jesús lo dice con referencia en su comparación a ítems concretamente dos que eran considerados de gran valor en su contexto social en la palestina del siglo primero la ropa la ropa por una parte que se cuidaba mucho pero que siempre estaba expuesta a que se la comieran las polillas y por otra parte las monedas las cuales podrían terminar corroídas por la oxidación peor ambas la ropa o las monedas las moneditas cada uno su alcancía su caja siempre estaban expuestas a perderse cualquier día por un robo atención hagamos una aclaración importante cuando jesús habla del tesoro de la tierra y del tesoro del cielo no está siendo una contraposición entre la tierra y el cielo los bienes que se atesoran en el cielo son las mismas riquezas de aquí no más que no se amasan como ha dicho jesús para sí mismo para mí sino para darlas en limosna como se lo va a decir más adelante jesús al joven rico allá en el capítulo 19 versículo 21 de este mismo evangelio vende tus bienes dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos no se trata de la contraposición entre lo material y lo espiritual el tesoro es el mismo los bienes que se atesoran en el cielo son las mismas riquezas de aquí pero según la manera como tú la uses y vale la pena considerar esta imagen del tesoro como la usa jesús es un término frecuente más o menos frecuente en este evangelio de mateo más adelante incluso con este mismo término se llega a sustituir el de corazón por ejemplo en el capítulo 12 versículo 35 cuando jesús dice el hombre bueno saca del buen tesoro cosas buenas se está refiriendo al corazón incluso la imagen del tesoro será central en una parábola capítulo 13 versículo 44 nuestro tesoro está allí donde nosotros ponemos nuestro corazón nuestro corazón nuestra atención nuestra solicitud siempre siempre se dirigen espontáneamente hacia aquello que retenemos como de gran valor lo más preciado para nosotros y por eso el dicho de jesús apunta también al hecho de que aquello que para ti es de valor normalmente te ocupa la mente lo tienes aquí todo el tiempo te preocupa y hasta te ocupa si yo tengo por ejemplo algo que es importante un gran diamante en mi en una gaveta cada vez que pase por allí me voy a acordar de eso estaré pendiente de vez en cuando si si ahí está por decir un ejemplo cualquiera por lo tanto todo depende de qué es lo que realmente estimo como mi tesoro aquello por lo cual yo me juego o gasto el tiempo aquello en lo cual yo invierto mi energía mis mejores energías mis preocupaciones mi todo qué quiere decir entonces jesús con la frase donde está tu tesoro allí estará tu corazón el problema no es la riqueza en sí ni siquiera la sabia y necesaria previsión del futuro el problema ocurre más bien cuando los bienes se convierten en motivo de seguridad un tesoro con el que podré contar siempre y que me dé garantías de futuro de estabilidad de bienestar y ese es precisamente el peligro no sólo la plata sino aquello en lo cual yo pongo mi confianza y poniéndolo en competencia con dios es dios mi tesoro o sea mi seguridad más firme o que es realmente mi tesoro mi tesoro que nunca va a pasar que siempre está ahí que siempre me dará una garantía el hecho es que todo lo que tenemos todo algún día terminará deshaciéndose solo dios permanece y es aquí donde empieza a tener mucha fuerza sentido la palabra de jesús donde está tu tesoro allí estará tu corazón bueno donde está mi corazón mi preocupación mi interés mi enfoque mi todo avancemos con la segunda imagen y luego retomamos todo en conjunto la segunda imagen es la del ojo versículos 22 y 23 del capítulo 6 de mateo el ojo es la lámpara del cuerpo continúa diciendo jesús pasamos del corazón al ojo y pongamos atención al dicho no quiere decir que el ojo sea la lámpara sino que el ojo es el órgano que percibe y refleja la luz en todo el cuerpo lo mismo que ocurre cuando como cuando se pone la lámpara en la sala recordemos lo hemos leído hace algunos días Jesús ya se había expresado en este mismo sentido en la enseñanza que viene después de las bienaventuranzas en mateo 5 15 cuando dijo no se enciende una luz para ponerla una lámpara para ponerla debajo de un celemín sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa fíjense el énfasis está puesto en el efecto de una irradiación y para que esto sea posible hay una condición para que haya irradiación hay una condición lo dice el versículo 22 si tu ojo está sano si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará iluminado no se trata de un asunto de optometría o de ortometría sino de la manera como uno aprecia como uno ve como uno considera las personas y las cosas y podemos notar que Jesús contrapone en esta ocasión dos situaciones una la denomina ojo sano cuando tu ojo está sano y la otra literalmente cuando tu ojo es malo que es equivalente de un ojo enfermo a ver a qué se refiere Jesús con esto del ojo sano el término griego es aplus que es un término raro rarísimo solamente dos veces aparece en todo el nuevo testamento aquí y en el texto paralelo que está en Lucas probablemente traduzca el término hebreo tamma que tiene la misma raíz de íntegro o perfecto se trata del ojo que no se deja arrastrar por la envidia por la codicia por los celos y a este ojo en el mundo rabínico en las enseñanzas de los rabinos se le solía llamar el ojo bueno el que se ha preservado de estas actitudes veamos lo contrario el ojo malo que es el ojo malo se refiere entonces está en el versículo 23 a las actitudes de una persona tacaña avarienta amarrada pegada a sus bienes pero sobre todo la persona envidiosa tiene una mirada morbosa enferma sobre el ojo malo entendido con esta connotación de tacañería tenemos una frase por cierto en el libro del deuteronomio que describe con esta misma imagen a una persona que se las ingenia para no ayudar a su hermano que está pasando necesidad dice deuteronomio 15 9 y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle cuando llega el tiempo del jubileo y entonces te las arreglas para no ayudar al pobre dice y mires con malos ojos sobre la otra connotación el ojo malo con la connotación el sentido de mirar con envidia o sea con ganas de tener lo que tienen los otros con unas ganas tenemos un proverbio en el libro del eclesiástico que dice así ojo perverso hasta el pan escatima y en su mesa hay escasez eclesiástico capítulo 14 versículo 10 pues bien Jesús aquí parece utilizar la expresión en este último sentido ojo malo ojo enfermo en el sentido de envidioso lo mismo que con el mismo sentido empleará la expresión en la parábola de los obreros de la viña o de los obreros de la última hora cuando el patrón después de hacer el pago a todos responda a los reclamos de los que trabajaron todo el día y que esperaba más dice Mateo 20.15 es que no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero o es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno ahí está la expresión ojo malo pero la advertencia de Jesús es todavía más fuerte y es esto a uno se le puede cambiar la mirada la manera de ver cuando el ojo de uno se enferma las consecuencias son terribles ojo bueno que se vuelve malo o sea envidioso resultará siendo como la sal que se vuelve insípida que no sirve para nada sólo para que la pisoteen como dijo Jesús en Mateo 5.13 y esto es precisamente lo que Jesús concluye miren como lo dice en el versículo 23 si resulta que la luz que hay en ti se vuelve tiniebla miren el paso de la luz a la oscuridad empezaste bien pero te enfermaste te deterioraste cuánto más cuánto más grande será la oscuridad mirenlo bien cuánto más advierte Jesús el cambio en la persona se hace notar ha pasado de una situación positiva a otra negativa y terrible hay una tiniebla vacía sorda inquietante que podríamos llevar por dentro esa que se esconde de la gente que es rabiosa agresiva violenta y que a ratos asusta pero Jesús y esta es la buena noticia ha dicho en primer lugar esto es lo importante lo que es nuestra mejor posibilidad él comenzó hablando de lo positivo si tu ojo es sano todo tu cuerpo irradiará estará iluminado quiere decir que hay otra manera de ver que revitaliza que reanima que levanta que nos hace vivir con energía y gozo cada día como cuando todo está iluminado pues sí esa es una vida dramáticamente libre espléndidamente libre no es la vista que con el tiempo se deteriora y pasa hacia la oscuridad es todo lo contrario es el paso de pequeños momentos de oscuridad luz con algo de oscuridad a tener cada vez más luz es el paso de lo que destruye a lo que construye vida radiante bueno hagamos la síntesis que nos enseña jesús con estas dos imágenes tan fuerte la del tesoro el corazón la del ojo enfermo y el ojo sano jesús nos enseña a mirar a las personas y a las cosas bajo la luz correcta esto es no hacernos esclavos de nada ni de nadie hay una falsa ilusión que puede desorientarnos ¿saben cuál es? el pensar que la vida dependa de las cosas que acumulamos esto lo que hace despertar una especie de avidez insaciable de un apetito inagotable que lo lleva a uno a no contentarse con nada ni siquiera con lo que se es ni con lo que se tiene nunca estamos felices nunca estamos contentos y esto tiene nefastas consecuencias malogra la propia vida deteriora peor deteriora las relaciones con las personas que amamos y también con las cosas que hacen parte de nuestro entorno detrás de este afán por acumular como una forma de tener seguridad están nuestros miedos está el miedo a la soledad en primer lugar y luego el miedo a la muerte como si teniendo cosas fuéramos a sobrevivir son maneras de aferrarnos a la vida y es como si le delegáramos a las cosas la tarea de anestesiarnos frente al vértigo de la fragilidad o a la cruel experiencia de los límites yo pregunto ¿qué nombre tiene mi soledad? ¿qué nombre tiene mis miedos? ¿de qué resulto aferrándome apegándome a toda costa? y Jesús nos da esta enseñanza para que nos revisemos para que tomemos conciencia de ese mecanismo perverso y lo reorientemos a tiempo es que hay otro tipo de riqueza que está a nuestro favor que da estabilidad de verdad que es eterna que no se roba que no pasa que no tiene polilla que no se pierde que es todo lo contrario de la tacañería y de la envidia es la que se adquiere cada vez que se comparte restituyéndole la dignidad a las personas que más nos necesitan el verdadero tesoro está en las relaciones las buenas relaciones relaciones sanas satisfactorias constructivas que te llenan el corazón la propuesta de Jesús es la de una profunda libertad interior que viene de este salir de sí mismo al encuentro de otros no del aferrarnos y esto es precisamente lo que me regala mi Dios esto va de la mano del buen mirar de la liberación interior de la codicia y de la envidia de ese mirar morboso por la manera de mirar lo sabemos bien se puede reconocer cuánta tiniebla o cuánta luz se puede llevar por dentro no es verdad una mirada que juzga una mirada maliciosa que ve el mal incluso donde no lo hay lo que refleja es una vida enfermiza oscura lejana de Dios pero cuando uno deja que la luz del evangelio entre en lo más profundo hasta inundar hasta el rinconcito más remoto de nuestro inconsciente nuestra mirada nuestra manera de apreciar será como la de Dios limpia y radiante de luz y este Dios que es mi tesoro este Dios que me regala su luz es en quien yo me apoyo él es quien realmente me llena la confianza en el Señor me conquista en ella pongo mi corazón es con el corazón iluminado que yo le respondo con palabras que me inspira el primer salmo feliz el hombre que ha puesto su confianza en el Señor si mis queridos amigos si de verdad queremos degustar la vida miremos bien donde está nuestro tesoro Jesús lo ha dicho claramente desde la primera frase donde está tu tesoro allí estará tu corazón quiere decir desde allí tendrás una mirada diferente apreciarás las personas y las cosas no como realidades para poseer sino como espacio para crecer desde allí se te desplegará todo un mundo y tendrás un proyecto que conoce una realización porque tiene una meta porque tiene cielo y yo me pregunto y te pregunto cuál es mi tesoro tu tesoro cuál puede ser mi tesoro si no es la acumulación de mis esperanzas y de las personas por las que lloro y sufro un tesoro de personas y esperanzas es el motor de la vida el corazón vive si le ofrecemos tesoros para amar para esperar para buscar de lo contrario no vive nuestra vida está viva valga la redundancia solo si hemos cultivado tesoros de personas tesoros de esperanza pasión por el bien posible por la sonrisa posible por el amor posible un mundo que sea lo mejor posible nuestra vida está viva cuando tiene un tesoro por el cual vale la pena levantarse con alegría cada mañana en una gloriosa inmigración hacia la vida hacia aquel que se llama amor hacia mi Dios que es pastor de constelaciones y de corazones y